Venga, fiesta a todo el mundo Y bueno, para el que no sepa de qué va el trove Pues es un juego muy similar al Minecraft A mí me recuerda bastante por el tema de los gráficos y demás Pero en cuanto a personajes y todo eso Este le da mis vueltas, por decirlo así Sí, tienes como clases que puedes elegir Diferentes, pues ninja Uno que va con arco y boomerang como llevo yo Un guerrero tanque que eres tú Luego hay uno que lanza fuego, hielo, en fin Sí, está muy chulo la verdad Fijaros en nuestro personaje, el mío está sin cabeza Es una cosa totalmente increíble Y el tuyo es un señor boomerang, ¿no? Sí, mira, lanzo el boomerang Ahí está Por aquí vengo, chaval ¡Qué pinta, ¿no? Madre mía, me dan ganas de comerte enterito Voy a comerte El primer mundo de Trove Ajá Es el más facilito Ajá, y con arbolitos, todo verde, muy bonito Eso es Y luego aquí estos cartelitos Son para hacer nuestras casas Tú le das al cuadrado Dale tú Vale Y esta es la casa de Orul Sí, sí Madre mía Te gusta, ¿eh? Vale, pues ¿Qué vamos a hacer? Pues mira Antes de nada Les voy a enseñar yo la mía Que la mía está todo bien hecha No vengo la tuya Hombre, estos bloques por aquí, tío Están bien, ¿así esto? Ah, es otro nivel Lo bueno que tiene el boomerang mío es que deja tontos a los enemigos Si te deja como a ti, ¿no? Pero tú un pequeño Me dejan parecidos a mí, sí Eso ¿Te has pasado ya a Dungeon, en serio? Sí, tío Es que solo vi un enemigo Madre mía Y en cada Dungeon, como podéis ver, hay un cofrecito que nos dan objetos Como para... Cuando derrotamos al jefe final, claro Eso es Para mejorar un poco el personaje Pues yo creo que podemos pasar a otro nivel, ¿no? Uff Porque es que este mundo realmente ya Al mundo azul Porque es que este es para llegar a este nivel 5 más o menos Sí, más o menos, sí A ver Soy Skullmerang Nadie me puede derrotar A ver este hombre Estos son esqueletos Vale, fuera Fijaros que también tenemos un caballo Que esto no... Sí, es la montura que nos dan No sé si es un caballo, tío Esto es un caballo Es un burro, ¿a qué sí? Yo no me la he fijado todavía, sí ¡Hostia! Vale Vale, decidito hacer el ataque mío, ¿no? Ahí estamos Venid todos conmigo Tengo que fijarme en la vida ¡Venid a con los pollos! O con lo mío ¡Mira mis pollos! O con lo mío ¡Mira mis pollos! A lo mejor con lo mío, ¿eh? No lo sé Puede ser Pero los pollos han matado al bichaco A ver Sí, tú El ataque tuyo es lanzar pollos Bueno, también me dijiste que era estrella, ¿no? Sí, es que es aleatorio O lanzabombas, salen pollos y me ayudan O yo qué sé A mí me mola este juego de los mundos que tiene, tío La variedad de... Son como súper locura todas, ¿qué sí? Sí, sí, sí Te puedes encontrar un desierto Te puedes encontrar, yo qué sé, una zona de... Como habéis visto antes Lleno de caramelos Podéis encontrar esto ¿Esto qué cojones es, tío? Con agua y todo ¡Hostia, una planta de estas, tú! Estás reventada, ¿no? Creo que sí Bueno, yo me la cargo Vale, cuidado con la vida Cuidado con la vida Yo creo que deberíamos... Tío, aquí están los caballos Espérate, me estoy cargando a uno, tú Ayúdame, tú Necesito ayuda, ¿eh? ¿Dónde estás? Ah, no, 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 vale, no Pensaba que le quedaba toda la vida No, no, puedo, puedo, puedo Es fuerte la planta esta, ¿eh? Es bastante fuerte ¿Es una verde? Sí, 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 gigante esta Ah, si te estoy viendo, cojones Vale, ya está muerto, casi Espérate que me muero Por usar ¿Vale? Es que tengo que estar muy pendiente De la... De la vida, tío Vale, Power Ram que me ha dado Fijaros Nivel 21 ¡Hostia! Espérate, que me han dado cosas Estos guapas ¿Power Ram nivel 21? Madre mía, me estoy hinchando, ¿eh? Va, ¿para qué uso esto, tío? A ver ¡Hala, quemando! Hostia, tú Este sitio es muy raro, ¿no? Como que caen cosas del cielo Bueno, el techo, mejor dicho Tú, pero que ¿Sabes una cosa? Dime Que antes llevaba un arco, ¿te acuerdas? Sí Pues mira lo que llevo ahora ¿Y por qué llevas una espada? ¿Y la lanzas? Porque yo puedo cambiarme las cosas ¿Y la lanzas? No, la dis... Es mía En vez del arco, espada ¿En serio? ¿Y cómo cambias eso? Pues porque yo puedo tener las dos armas Debe ser ¿De dónde? Como soy el del boomerang No, no Que me han dado un arma Y me la he puesto Pensando que era un arco Y resulta que era una espada O sea, que puedo usar las dos armas ¿Y qué prefieres? Pues no lo sé, la verdad El que más quite Hombre, está bien tener Está bien tener un boomerang Porque lo lanzas y tal Claro El boomerang lo tengo siempre Eso sí Bueno, tú y yo estoy aquí Con el... Pero me puedo salir entre arco o espada Vamos a ver que aquí Esto, fijaros Esto lo activáis Y salen todos enemigos Y salen todos jefes Ahí estamos Ahí está Son enemigos bastante flojitos Pero claro Salen en cantidad Eso es lo suyo, ¿no? ¿Vale? Claro, claro ¿Ya está? No, no Tiene que haber más Tiene que haber más Ahora mismo Ya verás Tú puedes ¿Dónde están? ¿Qué cojones? Oigo enemigos Tío, se ha pillado esto Como cogemos objetos Ah, mira Lo has visto Está como saltando Se ha bugueado aquí, tío ¿Le veis? Es una araña bugueada Está aquí arriba, tío ¿Lo puedes romper? ¿El qué? No sé la pared No No, deja Qué cagada, tío Aquí tiene bombas, ¿no? Sí, pero no rompe tampoco bloques Esto de la bomba Ahora sí Sí, mira Hostia, no sabía que romper Esos bloques Ahí está, ¿ves? Tío, vaya araña Bugueada ahí Vale Power Run 20 Qué cojones, tío La araña maldita Madre mía Vale Otra cosa muy importante Que tenéis aquí Un montón de objetos Que diréis ¿Para qué sirven tantos? ¿Para tener tantos? ¿No? Pues luego los puedes vender Por decirlo así Y te sube el Mastery Eso es ¿Para qué sirven tantos? ¿Por qué sirven tantos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, estoy yo. Coño, ¿dónde estás? Guau, te van a petar. ¿Aguantas? Sí, 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 aguanto. Pero es que pegan unas... ¡Hola! Pero que lanzan, tío. Lanzan cosas raras. Voy rompiendo esto, tío. Sí, pero es que no lo tengo cargado, tío. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí, ese está muerto. Vale. Y el otro también, ¿no? Sí, es que están los dos en la mierda ya, tío. Estas mierdas son las que lanzan ellos, ¿no? Sí. Madre mía, tío. Es que estás ido y empezaron a lanzar bombas como un lodo, ¿sabes? Nosotros tranquilamente construyendo aquí y de repente nos sale esta gentuza. Madre mía. ¡Hola, coño que me... Vale, pues ya está. Hemos hecho un poquito la estructura, por lo menos, de la casa. Para tenerlo más o menos planeado. Sí, en mi cabeza realmente ya tengo lo que voy a hacer. Pero en el momento se va a quedar así. Vamos a ver la tuya que has hecho. Lo que quiero hacer, no tengo los cuadrados del color que quiero, ¿sabes? Entonces, tengo que esperar. Es que no sé cómo te puedo dar bloques, tío. A lo mejor te puedo dar de alguna manera. Mira, fijaros los personajes... Espera, un momento. Los personajes que les voy a enseñar de paso. Ah, vale. Sí, enséaselo. Así rápidamente. Tenéis este, un lancero. Este es el que tengo yo. Un mago también tenéis. El boomerang, que es el suyo. Este está bastante chulo. El dragón. Bueno, tenéis bastante variedad de personajes. El arquero. Un montón de personajes aquí que podéis ir viéndolos. Y cada uno con sus habilidades. El arquero no. El arquero no. La verdad es que el arquero no es muy bueno, ¿eh? Pero ¿qué haces aquí? ¿No has visto que he puesto fin? Anda, anda, anda. Quita ya el vídeo este y vete a hacer otras cosas. ¿De verdad es que sigas aquí? ¿No tienes otra cosa mejor que hacer? ¿Has leído bien que ponía fin? El vídeo se ha acabado ya. Anda, toma por culo.